Ratio, cero quintos Hermosillo, son, en 160% ha aumentado el número de detenciones de indocumentados en el estado de Arizona, comparando mayo de 2017 a mayo del 2018, esto de acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Este mes de mayo fue el tercer mes consecutivo en el que la patrulla fronteriza detuvo por encima de 50.000 indocumentados al mes, situación que no se repetía desde el mes de diciembre de 2016. Según el documento público de la dependencia norteamericana, ni la Guardia Nacional ha podido frenar el número de personas que buscan ingresar al vecino país del norte mediante los cruces fronterizos entre Sonora y Arizona. Los datos muestran que en mayo de 2017 la agencia detuvo a 19.940 personas sin la documentación necesaria para demostrar su estadía legal en los Estados Unidos, pero en este 2018 esa cifra se disparó hasta los 51.912 indocumentados asegurados por la patrulla fronteriza. Aunque no se ofrecieron números concretos, la agencia norteamericana también compartió que el número de familias y niños sin acompañar o que viajan solos, también creció en un 435 y 329% respectivamente, también comparándolos con el mes de mayo de 2017. EXP de TFRUJUN 2018 tires explícito 7.4.1 dort 11.5.1 8.1 10.1 9.1 11.1 10.1 10.1